Lupita D'Alessio cumple 45 años de carrera artística y lo celebra con su más reciente producción discográfica Yo sigo aquí zona preferente grabado completamente en vivo desde el princes mundo imperial del puerto de Acapulco bajo un atardecer lleno de romanticismo Es un deseo y un anhelo primero por mí tenerlo y por la gente que gusta de mi música seguramente estarán muy contentos de que ya el primero de diciembre lo tengan a la venta y lo tengan en su casa. Es un sueño hecho realidad, nada más les quiero yo decir. Hacerlo y en dónde se hizo. Lo anhelé, lo oé cuatro años después de cuando se llama como tú del disco que para mí es uno de los delícitos favoritos cuando se llama como tú contemporáneo y precioso para acá pedirlo en una playa. Por primera vez nos presenta un álbum versión CD más DVD compuesto por sus grandes éxitos y nuevos covers imprimiéndole su sello característico, dando como resultado una extraordinaria interpretación. Para mí en este me dieron un sentido diferente porque se oye con más garra, con más agresividad en las reglas, es un disco maravilloso, no es porque sea mío, pero me gusta mucho más este. A pesar de contar con una carrera de triunfos no todo ha sido color de rosa, por ello la leona dormida decidió mostrar más de ella a través de la bioserie Hoy voy a cambiar, dejando ver que los excesos, los errores, la toma de decisiones no correctas la pusieron al límite junto con su familia. Y abrir una puerta de esperanza, una luz de que sí se puede ser transformada y cambiada por Jesucristo. Me parece que ese fue el mensaje, no sé si lo hayan entendido, pero ese fue realmente lo que quisimos realmente poner, pero solamente poniendo y exponiéndome como una carta abierta de lo que realmente yo había sido y lo que había yo pasado. Creo que la labor de un artista o de un actor es usar los medios para llevar un mensaje, no hacer por hacer una serie o no cantar por cantar algo, sino que dentro de tu repertorio haya un mensaje de fuerza, de esperanza, de que sí se puede, eso fue lo que hicimos. O sea que los detectores malos los tomamos también como constructivos, ya lo sabíamos, sabíamos que eso iba a pasar. Si bien fue un arma de dos filos, tanto Lupita como sus hijos decidieron seguir con el proyecto, sabiendo de antemano que las críticas serían presentes, sin embargo el cariño del público hacia el intérprete aumentó. Cierra el año en grande, cinco presentaciones en el Auditorio Nacional donde ha hecho vibrar miles de corazones con temas como ¿Qué ganas de no verte nunca más?, Mentiras, Leona Dormida, Debud y Despedida, Acaríciame, entre otros. El 8 de diciembre es el quinto y último de este año, es un sueño hecho realidad, jamás me lo imaginé, iba por uno y son cinco, entiendo que fue la serie también, la gente quiere ver a esa Lupita que pues está ahora transformada, gracias a Dios, y nada, pues muy feliz de poderlo lograr y que Dios me dé vida para llegar el 8 de diciembre, por lo menos ya llegué hasta aquí, mañana no sabemos. Yo sigo aquí, Zona Preferente estará disponible en físico a partir del 1 de diciembre, un álbum de antología y que seguramente se colocará de inmediato en el gusto de la gente. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube.